Nuevamente le damos a todos ustedes los que nos están sintonizando la bienvenida a este subsegmento reporte a los espacios acuáticos que prepara el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos INEA y transmite su televisora TVFAN, el cañón comunicacional por la paz. Como ya saben mi nombre es Catherine Navarro y hoy 23 de septiembre les voy a presentar la situación sinóptica que se desarrolla en el área del mar Caribe y en la zona costera de Venezuela informándole que la onda tropical número 39 localizada en la parte occidental al norte de Venezuela y del mar Caribe está asociado en el área de la baja presión, esta presenta movimientos hacia el oeste manteniendo las posibilidades y convertirse en un ciclón tropical de acuerdo con los modelos al alcance de la parte norte occidental de la Guajira colombiana o del Caribe. Cielo descubierto parcialmente cubierto con periodos abiertos con lluvias moderadas a fuertes con vientos moderados y ocasionales ráfagas fuertes. Ola en la parte norte del área de la baja presión asociado a la onda tropical de 1.8 a 2.7 metros de altura, el resto del Caribe o las pequeñas de 0.9 a 1.5 metros de altura. A medida que el sistema continúe su movimiento hacia el oeste las condiciones atmosféricas mejorarán progresivamente en el espacio acuático de Venezuela y en el Caribe. Mientras que en el área costera cielo nublado parcialmente nublado con intervalos claros, con lluvias de variedad de intensidad y actividades tormentosas. Producto de la interacción de la onda tropical con la zona de convergencia intertropical. Se prevé que la ola de 0.6 a 1.3 metros de altura, no descartándose olas ligeramente más altas con vientos frescos a moderados ocasionales ráfagas por defectos locales. Para mayor información de la situación sinóptica los invitamos a consultar nuestra página web www.inea.gov.be y las redes sociales de Twitter e Instagram como INEA-Venezuela. Entre tanto, les recordamos que el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos INEA mantiene restringidos los arpes de embarcaciones deportivas de recreación y de pasaje en las circunscripciones acuáticas de los estados Anzuategui, Sucre, Nueva Esparta del Tamacuro y la región insular norte-oriental. Hasta tanto se determine la mejor condición atmosférica, por lo que les recomendamos seguir cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y respetar las medidas de seguridad al momento de hacerse la mano. Recordemos que todos somos responsables de los espacios acuáticos. Esto fue todo por hoy, les esperamos mañana para una próxima entrega del reporte de los espacios acuáticos comprometidos con la Venezuela Azul.